De distrito de Sechura, se confirmaba. Excelente la cancha, excelente. Que venía, ahí está, linda la cancha, ¿no? Verdecita, pareja, rápida. Es la premia, es la premia. Y arrancó atrevido el cuadro local. Buena. De su goleador, de su goleador. La primera llegada del cuadro de Sechura, de la Bocana, con ese buen remate de Enzo Borges. Ahí va, Borges que con malingas. Confirmado en el ataque de la Bocana. Atención, minuto rápido, claro, rápido. Hubo los ocho minutos definitivamente. Y esta pelota es buena. Ramírez, el chico de 18 años. No es Luis Ramírez, ¿ah? No es Erinson. Va a Pajoy. Me parece que le falta lectura de marca al lateral y después la andadura y el fin es muy bien. Sí, tres perros. Así es. Se frena, ¿no? El hombre de la Bocana llega a la Juana. Claro, no tiene la marca, ¿no? Ahí está, juega. O tiene miedo el penal. Mira, va Pajoy ahí. A mí me parece que tiene miedo el penal. Ahí temporiza. Mira, aquí, aquí. Ahí no le quiere dar por el penal. Después define muy bien, Ramón. Muy bien, pues. Muy bien. Eso generalmente lo tiene que hacer un derecho. Así es. Mira, un derecho peor y saca ventaja de su... Es Yantra Bogara. No es ningún novato. Lo que pasa es que, por la posición, él pensaba que la pelota le iba a mandar para el otro lado. Claro, claro. Pero la andadura y se mete al área, entonces ahí... Qué buena toma esa última. Por cierto, ya en HD, por cierto, ¿ah? Este... Mentira. Hay unos cambios, ¿no? Tercer gol de la andadura. Acá está el... Sí. Se parece a eso. El tercer gol de la andadura y ya hizo más que todo el año pasado. Buen partido de la andadura. Ya tiene tres goles. Ya hizo más que el año pasado. Lalo Uribe, lateral derecho. En el año pasado, Francisco Duclo, jugó como lateral izquierdo. La inclusión de este chico, Erickson Ramírez, en la mitad de la cancha, puso a Toche. Uno de las Toches tiene que estar en alianza para la cuestión de recuperación de la pelota. Así es, va a recuperación. Acompañado por Oscar Vilches y Pierre Larrauri. ¡Pierre Larrauri! Lo hizo un buen partido también. No desaprovechó la oportunidad. Minuto de rehidratación. 33 del primer tiempo. Llega hasta el fondo Uribe. Recupera una pelota. Y atención con esto, porque la jugada va a tener, digamos, recuperación de alianza con el equipo arriba presionando. Ahí está. Claro. A Toche. Y el que le va a pegar es Pierre Larrauri. Va Vilches. Este es Vilches, ¿no? Con paciencia. Uribe. Resuelve bien Uribe. Toca atrás. A Toche. Este es rechazo. Sí, el lateral derecho de la bocana. El rechazo del poder de la bocana. Y ahora la cancha los ayuda mucho. Claro. Es buena la cancha. Puede jugar bien. La cancha. La cancha te ayuda. Cuando entenderán... Ese es Uribe, ¿no? Sí. Oh, Dios. Acá, mira. Este rechazo ahí viene. El rechazo al medio. Al medio. Es este, Larrauri, ¿no? Larrauri, claro. Y el rebote lo toma... Lo toma Pajoy. Está habilitado, Pajoy, ¿no? Sí. Exactamente. Ay, el defensor. ¿Por qué es un mal gesto técnico, Ramón? ¿El mal gesto técnico? ¿El defensor? ¿O no es un mal gesto técnico? ¿O es mala suerte? Claro. Es tirar a la... Yo creo que le pese a la lateral, Ramón. No, a ver, en su afán de sacar la pelota, pero... Como te dije, entró en pánico el tipo. Vino la pelota, la tenía inclusive para parar, la rechaza mal y le da un baño. Yo tengo la impresión que el rechazo ahí es al costado, no es para las zonas centrales. Claro. Pero no le pega bien al... Y los defensas no protegen a su arquero, ¿no? Bueno, y acá... Tierra Rauri le pega, atención con este jugador Tierra Rauri, ha tenido mucha mala suerte en su carrera, muchas lesiones. Entonces salió el cristal, ¿no? Sí. Claro, jugó el cristal. Sí, en ciencias no. El líder atacó acá. Él ha estado en Europa. Él viene de ser grande de 20. Este grande de 20, a los 13 años se lo llevaron al Bayern. Creo que al margen de las obligadas decisiones de Mosquera para cambiar, me parece que hoy acierta en la alineación. Porque hoy un equipo fresco, con hambre, la Rauri... Más ágil, un equipo más rápido. Un equipo con hambre. Se le dio con ganas eso. Yo lo vi así a Alianza. Desde el primer momento... Y acierta Mosquera en la jornada. Así como se le critica, también hay que decir que hay acierto en la alineación de Pérez Rauri. Claro. La lectura ya es, ¿sabes qué? ¿A qué tengo que meter la mano? Sí, lógico. Tiene que hacer cambios. No lo ha respondido la gente. Claro. Hay buenos suplentes. Hay competencia. Hay competencia. Y lo bueno es que esta gente entró y entró en el primer momento. Yo no sé por qué. Ahora se viene un golazo. Lo va a sentar a la Rauri, por ejemplo. No creo, ¿no? Ahora tiene un jugador más para decidir. Atención con esto porque van a hacer el descuento de la Bocana. Es un golazo. Sí, es un buen golazo. Es mejor gol que el de la Nandauri, ya me van a decir. Pero lo arranca... No, es un golazo. Lo arranca Ruiz. No. Es el me increíble. Ahí está, tu jugador. Pfeiffer. Sí, de Pfeiffer. Muy bien. Un golazo. A la carrera va y la colocan... Mira bien. Mira bien, el arquero. Yo digo una cosa. Yo creo que sí es un error de alianza. La defensa retrocede y retrocede y retrocede. Claro. En una de estas se van a chocar con forzaje. Está bien, pero... ¿Hasta cuándo? Mira, más que error, diría yo mérito del jugador. Totalmente. Lo que hizo, ¿no? Pero como alianza, como tal... Muy libre. Retrocede la vida alianza. Mira. Mira, retroceden siempre. Hay un espacio ahí grande. Pero no este partido, siempre lo hacen. De 10, 15 metros, ¿no? Ahí está el error, yo creo que es del técnico. Le falta agresividad a esa defensa. A la mitad de la cancha. Salir a presionar, salir a jugarte la más adelante. Claro, porque tú tienes razón. Puedes retrocederte, ¿no? No te metas con el arquero, ¿no? Atención con esta jugada. Hay un momento que tiene que salir... Esto puede ser expulsión, ¿no? ¿Era expulsión, o no? Pudo ser. La sacó barata. Se vio feo porque uno era un metro sesenta, dos metros ochenta y cinco. Sí, no, pero no, pero no. Y lo que pasa es que lo daba a la otra forma, al parado. La sacó barata ahí. Se ha ido de Pfizer. Fue el mejor for Cypress. Yo creo que sí, hice un buen partido for Cypress. Entonces estamos hablando de que Alianza tuvo que resistir el partido... Muy bien. Y al final sí. No, for Cypress fue la figura. Claro. La figura fue for Cypress. Bueno, sí, bueno. Buena de esa. Buena de esa. Buena de esa. Sí, sí. Sí, sí, le ha llegado a Alianza. Y el dos a dos estuvo cerca. Esto es certísimo. Esta fue la más clara. Este es un equipo que tiene muchos goles. El campeonato. Lo Bucara Bucana. Lo Bucana. Lo Bucana. Es un equipo bien simpático. La verdad, yo me sentaría a ver un partido de la Bucana con gusto. Hay equipos que no me daría ni loco. Pero la Bucana lo siento. Y me borja. Y ahí está el mérito de Alianza. Después de la UCO, el Bucana tiene 21. ¿Qué significa ese triunfo para ustedes? Bien, es reconfortante, ¿no? Sobre todo que tuvimos un buen primer tiempo. De repente debimos cerrar el partido antes, ¿no? Pero a treinta y tantos grados no es fácil. Pero es sencillo eso. No es fácil, lo dediqué. Gracias. Y amando. Se habló mucho durante la semana de que había problemas dentro del club. Yo creo que no. Ya lo ratificamos ahora. El equipo más unido que nunca. Salimos a afrontar una plaza muy difícil y sacamos el otro punto, que es lo más importante. Pero el saludo sí sale. Contratarse tu punto sí. Un saludo para mi esposa, para mis dos hijos, para Marco y Tiziano, para toda mi familia, para mi mamá que me están viendo en casa. Un fuerte abrazo para ellos que me están esperando. Happy birthday to you. Pero una sorrisita, pues hermano. Nos fue bien. Estamos contentos. Contentos por haber venido de nuevo acá. Apiola que no veníamos a hacer tanto en compartir con la gente acá. Y es importante llevarnos esos tres puntos. Como tú lo has dicho, es muy difícil acá. Es muy difícil. Entonces la María no fue para ti la que supuestamente te pusieron en el Clásico, ¿no? No, no, fue para Renjifo, que justo le había cortado anteriormente a Vilches y bueno, la deja seguir el árbitro y cuando reinicia el partido le saca la, perdón, le saca la tarjeta, pero habían confundido a Vilches. ¿Y esa duda si jugabas este partido o no? No, no, pero no fue para mí, fue para Renjifo. Fue, pienso, un triunfo que se luchó, que se trabajó. Después de una semana difícil, pienso que la necesitábamos y eso no para aquí. Vamos a seguir peleando, luchando y a seguir mejorando.